Para la Sierra del Estado de Sonora existen altas posibilidades de caída de nieve y aguanieve por los últimos efectos del Frente Frío 45 y la undécima tormenta invernal, informó Ricardo Vázquez, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil. En un aviso meteorológico, el funcionario indicó que los pronósticos prevalecen sobre todo en la parte norte de Sonora, donde además prevén bajas temperaturas. El organismo recomendó atender las medidas preventivas a fin de evitar enfermedades respiratorias e intoxicaciones. Para este 19 de marzo, en punto de las 20.50 horas, tiempo del Pacífico, tendrá lugar el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Hermosillo, capital de Sonora, amaneció este jueves con temperaturas en la ciudad de 9 a 11 grados y humedad de 89 por ciento.